Anoche tuvo lugar la apertura oficial del 35º Festival de Cante Flamenco de lo Ferro, con una gala titulada Voces Flamencas de Oro. El pregón inaugural corrió a cargo de don Daniel García Madrid, quien recibió por parte de la organización del festival una placa conmemorativa en Recuerdo de la Noche. También tuvo lugar el homenaje a la ciudad de Almería, en la que se entregó la medalla de oro del festival y una placa de recuerdo por su paso por lo ferro a los concejales de fiestas mayores y cultura almerienses. Yo espero y deseo que se sigan celebrando muchísimos festivales, que el nombre de los ferros del festival llegue al último rincón de nuestra nación, de España, y que el arte del flamenco se siga divulgando como se está haciendo. Coincidiendo con el homenaje a la ciudad de Almería, actuó la Melón de Oro 2003 María José Pérez. La almeriense aprovechó el homenaje para hacer cantes de su tierra y recordaba la importante plataforma que es el festival para las jóvenes promesas como lo fue para ella, ya que anoche coincidió en el escenario con otros compañeros premiados con el melón tan jóvenes como la cantaora. Este festival apuesta por gente joven que tiene mucho camino todavía por andar, pero que ya le ven esa cosa, ese duende, ese pellizquito, y bueno, quieras que no, esto es como un apoyo que te dan. La noche contó con la actuación de José Luis Dieguez Conde, de Huelva, Melón de Oro 2013, quien pisaba por primera vez el escenario de los ferros tras ganar el preciado premio. La responsabilidad siempre es la misma, porque cuando te pones frente a un público siempre es una responsabilidad, porque quieres hacerlos disfrutar, pero se canta más relajado, se canta sin la presión de tener a unos oídos expertos valorándote y puntuándote, esa es la diferencia. Ahora lo he disfrutado mucho más, la verdad. Por su parte, Álvaro Díaz, de Huelva, Melón de Oro 2009, subía al escenario con mucha ilusión tras cinco años sin cantar en el tablao ferreño. Espero en ese escenario también recordar y vivir esos momentos tan bonitos que viví cuando vine en el 2009 y con ganas también de mostrar un poco lo que estoy haciendo ahora mismo, como tú bien has dicho, copla y flamenco. Álvaro comenzó por una ferreña como homenaje propio a los ferros y continuó con un espectáculo mitad flamenco mitad coplero ante un público totalmente entregado. Lo ferro no solo se acerca al cante y al baile flamenco, también nos ofrece una diversidad de actividades paralelas como es la exposición de esculturas que tiene lugar en el recinto del festival del grupo cartagenero Más Formas. Que amargue, que amargue, que amargue ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mil y al amor! ¡Ay, ay, ay!